Son las 9 de la noche con 13 minutos, 18 grados Celsius. Maneje con mucha precaución, con mucho cuidado. Recordemos que la ciudad de Saltillo se ha convertido en una zona de mucho tráfico, sobre todo a estas horas que muchos trabajadores van saliendo de sus lugares de empleo, otros tantos van rumbo a sus lugares de trabajo y es importante entonces que tomemos nuestra precaución. En estos momentos vamos a hablar con nuestra compañera Brenda Basaldúa. Ella en estos momentos nos tiene información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en cuestión de temas policíacos. Así que, Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te recibimos con gusto. Platícanos. Muy buenas noches, Lucero. De igual manera te saludo con muchísimo gusto, al igual que a todo el auditorio, para informarles que durante la tarde de este martes se llevó a cabo la detención de un hombre que realizó un robo con violencia en Nuevo León y quiso huir aquí en Saltillo. Bueno, este hombre fue detenido al sur de la ciudad después de que intentó escapar al robarse una camioneta Lobo de reciente modelo. El sujeto es identificado como Sergio Eduardo N., de 32 años, quien vino hacia la ciudad de Saltillo con la intención de huir de Nuevo León, de Monterrey, porque ya lo andaban buscando las autoridades allá. Acabo de destacar que este robo se dio el día de ayer, lunes, y fue aprendido durante este martes. Inmediatamente las autoridades, a través de la Comisaría de Seguridad Pública, activaron los protocolos de búsqueda para localizar a esta persona, se activaron los filtros de seguridad en todas las salidas y entradas de la ciudad. Además, también fue mediante las cámaras de videovigilancia que se pudo realizar la aprehensión. Y bueno, fue detenido al sur de la ciudad de Saltillo, precisamente en la colonia Buitres, donde fue asegurado al igual que asegurada la camioneta en la que todavía viajaba este hombre y se encontraba acá en Saltillo. Te recuerdo, Lucero, que este hombre se llama Sergio Eduardo N., de 32 años, y al parecer es originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y pues bueno, ya fue dispuesto a disposición del Ministerio Público, y pues en próximas horas se dará una resolución al caso de esta persona. También te informo, Lucero, así como tú ya lo mencionabas, hace unos momentos se registró un aparatoso accidente justamente en el Boulevard Nazario S. Ortiz Garza, antes de llegar con el cruce del Boulevard Vito Alesio Robles, en donde todos sabemos que están las vías ahí que debemos de manejar con mucha precaución. Bueno, pues el chofer de un tractocamión no quiso hacer el alto obligatorio, pensó que le iba a ganar al tren, y pues no fue así. El tren lo impactó en la plana, debido a que traía una plana donde transportaba varilla, y lo envisió dentro de la parte de este camión, lo que provocó que las varillas se desplombieran de la plataforma, e impactaran a dos automovilistas que estaban esperando ahí a que el tren pasara. Ellos pues estaban estacionados del lado de, con dirección hacia el poniente, y las varillas los impactó de la parte frontal. Justamente fue otro trailer y una camioneta. La camioneta fue la que se llevó más afectación de estos dos automóviles, resultando proyectada contra el camellón central divisorio de las vialidades. Sin embargo, afortunadamente no hubo ningún lesionado, y pues bueno, lo único que hubo fue caos vial ahí en esta vialidad, donde se obstruyó a lo largo de una, alrededor de media hora. Y pues ya los tránsitos municipales tuvieron que arribar para realizar las maniobras correspondientes, levantar conocimiento de los hechos, y pues volver a dar vía libre a todos los automóviles que se quedaron bastantes tiempos ahí varados. Sí, Brenda, la verdad es que es una, como tú lo mencionas, por fortuna no hay personas lesionadas, pero hay pérdidas materiales, hay pérdida de tiempo, hay situaciones inesperadas, todo esto ocurre por una imprudencia. Sabemos que el tren muy probablemente pase por esta zona, y tenemos que tomar nuestras precauciones, y si ya ni modo, ya está pasando el tren, pues ya pararse, ya perdimos ese tiempo, lo que sea, pero no debemos arriesgarnos. Estos son accidentes que pasan comúnmente aquí en la región sureste del estado de Coahuila, y pues la verdad es que tenemos que esperar a que hayan personas muertas, como para entender o para lamentarnos de que estos accidentes siguen sucediendo, la verdad es que es increíble, Brenda. Así es, Lucero, como tú lo comentas, ya en esta vialidad hemos, hemos presenciado pérdidas de vidas de personas que han muerto porque el chofer de los automóviles intentan ganarle el paso al tren, y pues esperemos que se tome conciencia también al transitar sobre estas vialidades, al igual que en Saltillo, ya somos muchísimos automovilistas que andamos por las calles, y pues hay que hacerlo con la debida conciencia y respeto hacia los demás, y a nosotros mismos también. Gracias, Brenda. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por esta información, que le recordamos al público, la puede encontrar no solo en nuestras redes sociales, sino también en nuestros espacios informativos mañana, y en Periódico Zócalo, por supuesto, en Calibre 57. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Lucero.